Estamos en la clase 35 de las Mitzvot. La Mitzvah que estudiamos antes, la 34 fue sobre Yom Kippur. Esta es una continuación de Yom Kippur. Aquí dice Mitzvah, hace Sheajote, Yoshev, Yashuv, Mejato. Una persona que pecó, el pecador, ¿qué significa pecar? Pecar significa hacer un pecado que está escrito en la Torah, no pecar. No hay pecados nuevos, digamos, nadie puede inventar un pecado. Bueno, puede ver que el pecado es lo que está haciendo, es pecado desde el punto de vista de él. Y nadie puede decir que esto no es pecado. Por ejemplo, cerrarle los ojos a un muerto. Cerrarle los ojos a un muerto en la Torah es pecado. Porque está adelantando, adelantando, quitarle la vida. Es un que digan lo que digan. Una persona que tiene 20 o 30, no leino, 20 o 30 años, pega una máquina y casi no puede respirar solo. Y no ve, y no habla, no escucha nada. Ese señor lo llaman un vegetal. Bueno, el señor vegetal, nadie lo puede desconectar. De acuerdo a la Torah, eso es matar. Si alguien viene e inventa cualquier cosa, no es así. No se pueden inventar pecados, ni se pueden inventar no pecados. Así que los pecados tienen que estar, porque esa es la ley. Y la ley no va a cambiar. Guste a quien le guste. La ley no cambia. Porque es divina. La ley de los congresos y todas esas cosas, eso cambia toda semana. Porque van buscando la conveniencia. ¿Van? Como se llama, dicen. Van buscando el apoyo. No el apoyo, como se llama, el acomodo. Entonces la persona que pecó tiene que arrepentirse. Y lo antes posible, como lo vamos a ver más rato. En un par de minutos más. Be yitodá. Eso significa reconocer. Él tiene que declararse. Tiene aquí, como se dice, sincerarse. Es la buena palabra. Con Hashem. Hatav. Tiene que sincerar sus pecados. Tiene que explicarlos. Pero aquí es muy interesante. Esto no es un problema de que una... ¿Cómo se llama? Eso no se dice. ¿Cómo se llama? Aquí no hay que conversar con nadie ni decirle nada a nadie. Con un Hashem. Pero tiene que sacarlo de la boca aunque sea despacito. Nadie está pidiendo que lo escuche a nadie. Pero sacarlo de la boca para que sea completo. Puro pensar no es completo. Eso se llama leitvadot. No le va a decir leitvadot. Yo creo que puede llamarse así. Sin sincerizarse. De reconocer los reconocimientos de los pecados. Lo mejor que es. Lifnei Hashem. Delante de Hashem. Pero si uno... Uno... Un Yehudí... Se prepara espiritualmente. Hace una reflexión espiritual. Adentro. Mental. De que se está arrepintiendo. Y ahora abre la boca y ya está frente de Hashem. No hay que ir ni a ningún lado. No hay que ir a la cenagoga. Claro. Nosotros tenemos costumbre. Siempre de comunicarnos Hashem. De la manera que no sea en el baño. Que ahí está prohibido. De verdad está prohibido hablar en el baño. Yo estoy hablando y diciendo porque... Para las mujeres es muy difícil. Sobre todo cuando hay niños. Entonces mejor no decirles. Pero si... Hoy en día las mujeres como ya... Le enseñaron que se parece el hombre pero no son. Entonces hay que decirles que si quieren parecer el hombre tienen que quedarse callar en el baño. Porque ahí hay... Hay diablo. Hay cosas que agarran esas palabras y las sacan para afuera. Nosotros por ejemplo nos acostumbramos a tener las puertas del baño abiertas. Siempre las puertas del baño cerradas. Y eso lo ayuda mucho a uno. Eso ayuda mucho a la santidad. La casa, la limpieza espiritual que hay en una casa. Los baños son cosas serias. Entonces uno pone ahí en el salón, en su pieza. Tampoco tiene que escoger que no haya suciedades. Porque también te ha prohibido presentarse a Hashem en lugares donde están sucios. Mahaneja Kodesh. Tu asentamiento. Tu Mahane. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice Mahane en español. Eso es santo. Tu. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. La palabra campamento. El campamento puede ser. No, no. Mahaneja no es campamento. Mahaneja no sé lo que es. Bueno. Bueno. Quiero decirles que estamos en Shabu Atov. Yo estoy aquí. Ya salían sacando el Shabbat. Sacando. Ya el Shabbat terminó hace 40 minutos. Aquí. En Israel. Y ya hicimos Avdalah. Hicimos la Revit. Gracias a Dios. Entonces está escrito. Levadot. Levadot. Levnei Hashem. Yisvaraj. El bendito. Delante del bendito. Es como está escrito. Está escrito en el Midvar. En el capítulo 5. Ish o Isha. Un hombre o una mujer. Bejule. Ve-i-i-tod-ve-a-tod-do-et-hat-tam. Y. Reconocieron sus pecados. No está diciendo que hicieron juntos. Para adaptar la palabra. Dice. O este. O este. Pero yo no puedo tampoco el Ilvadot. Sobre un pecado que hizo otro. Eso no existe. No hay shelías para eso. Uno mismo lo tiene que hacer. Esto. Y ahora. Lo que explica. Es el pecado. Y ahí está escrito la Torah. Y ahora lo que explica. El Hafiz Haim. Que es el libro que estamos estudiando. Dice. Dice así. Dezeu. Viduy. Esto es el Viduy. Devarim. Deviduy. Devarim significa Viduy. Leit vadot. Es el. Leit vadot. Declararse. Está declarando. La creación de sus pecados. Se llama. Y se llama. Viduy. Porque también hay. Viduy. Eh. Divuy. Devarim. Esto es con la boca. Lifnei Hashem. Esto es un viduy. Devarim. Devarim. Son palabras. Delante de Hashem. Y dvaraj. Vayomer. Me. Me. Amakei. Alev. Esto lo va a decir. Del profundo de su corazón. Eso es muy importante. Cuando uno se reviente. Tiene que. Decirlo del fondo del corazón. Por lo tanto. Uno tiene que hacer una pequeña reflexión. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Para que así. Eso le va a ayudar a él mismo. Porque así lo va a meter a su inconsciente. Y el inconsciente es muy importante en esto. Porque si no. Uno sigue andando como loco. Y sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Entonces por eso el inconsciente es muy importante. Darle una orden. Entonces. Ana Hashem. Nosotros preguntamos. Decimos Ana Hashem. Algunos que nos dicen Ana. Dice Hashem. Erokeino. Erokeino. Hatati. Hatati. Hatati es pequé. Hatati, pequé. Eviti. Abon. La palabra Abon es muy fea. La palabra Abon. Hay que tener mucho cuidado con ella. Que es la palabra Abon. Significa es un pecado. Por maldad. Por maldad de Hashem. Por rebelarse con Hashem. Es el peor pecado que hay. Y la palabra Abon también pusieron. Hay un nombre. Que en el fondo. Me dice el sonido. Me dice que lo hicieron los malos. Hace muchos años. No ahora. Y nadie sabe. Abon. Que es Ivon. O Iván. Eso está relacionado con la palabra Abon. Usted me va a decir que son rusos. Son nombres rusos. Puede ser que sean rusos. Pero es preferible no usar un nombre así. En una niña o en un niño. Eso es que no hay que poner. Son nombres que. Si uno dice la palabra. Aunque esté pensando en otra cosa. En la palabra está. Así por eso hay que tener cuidado con eso. Abite significa eso. Hice un pecado durito. Que ese se llama. Que es un pecado en contra de Hashem. Con intención. Pashati. No me cuide lo suficiente. Es un pochea. Es un pochea. La persona que hizo algo malo. Pero por descuido. ¿Dónde dice todas estas cosas? Lefaneja. Es el principal vidruz. Hashem. Ana Hashem. Hatati. Evite. Upashati. Tres cosas. Hay que siempre saberlas. Y tenerlas rápido. Cerca de uno. Porque lo voy a explicar un ratito. Un par de minutos más. Esa es el vidruz esencial. Nosotros agregamos muchas más cosas. El día antes de Kipur. Lo decimos varias veces. Ya vamos a ver eso. De Kaj. De Kaj. Asiti. Esto y esto hice también. Hay esos pecados que uno tiene. Que mejor declarárselo a Hashem. Hay que declarárselo. ¿Para qué? Para que con el arrepentimiento. El arrepentimiento es básico. El arrepentimiento. El vidruz. El arrepentimiento. Eso le sanan a uno. El daño que cometió con el pecado. El daño a sí mismo. Y el daño a otra gente. El daño a sí mismo es tremendo. Entonces uno explica lo que hizo. Se lo explica. Como dije yo. En voz. Pero en voz chiquitita. Que nadie te escuche. Porque aquí no hay. No hay más valiente al que grita. Para contestarle sus pecados. Porque Hashem escucha bajito. Y también escucha fuerte. Es lo mismo. Entonces la persona que lo que está saliendo de la boca. Tiene que estar coordinado con lo que dice el corazón. Como dijimos antes. Por eso es la reflexión que hay que hacer. Al Eber. Al Eber. Al Abar. En el pasado. Eso es. Uno tiene que decir la verdad de lo que hizo. Y arrepentirse de lo que dijo. En el pasado. Y tiene que le caber alab. Shelo ya hace kazot. Le olam. Y él tiene que recibir su mismo. No lo voy a hacer nunca más. Eso es lo que lo limpia. Esas dos cosas. Uno. Arreglar el daño. Y la otra. Es comprometerse para no volverlo a hacer. El Rambam dice que para poder uno alejarse de lo que hizo. Tiene que irse al otro extremo. Y poco a poco se va moviendo hasta el centro. Porque los hábitos lo hacen a uno volver a los pecados. Por ejemplo. Si la persona pasaba por una calle. Y ahí miraba cosas que no se pueden mirar. Señor. Cambie de calle. Si puede cambiar. Se ayuda. Porque. Si uno sigue haciendo el mismo camino. Va a seguir mirando. Y mirar también es pecado. No vayas detrás de lo que ven tus ojos. Las cosas entran por los ojos. Y se van al corazón. Y dice aquí. Dice. 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 Eso es lo más importante de la Teshuvah. Y dice. Una persona que dice mucho. Explica cada pecado. En silencio. Explica los pecados delante de Hashem. Y tira como se dice. Se vuelca su alma hacia Hashem con arrepentimiento. Esa persona es Meshuvah. Es una persona. De. Como yo no sé cómo se dice Meshuvah. Le sabe. Es alabado. Es una persona alabada. Meshuvah. Que haga eso. Beafilo mitá. Esto es muy importante lo que está aquí. Beafilo mitá. Beafilo mitá. Vidush el Yoma Kippurin. Eino Mecaprim. Una persona. Que murió. En el mismo día de Kippur. Si usted quiere. O después de Kippur. Que uno piense que el Kippur. El Kippur lo podría haber. Lo podría haber. Como se dice esto. Lo podría haber. Perdonado. Porque el día del Kippur. Y un día del perdón. No. Sin. Sin bidush. Sin. Sin declarar los pecados. Y arrepentimiento. No sirve. Aunque se muera. Porque la muerte. Nosotros en el judaísmo. La muerte. Una forma de. De expiación del pecado. Nadie va a creer que la muerte. Una cosa horrible. No. La muerte es la expiación del pecado. Que uno ha cometido. Digamos. Si uno. Hay gente que ha muerto. Simplemente por el. Por el problema del pecado. Del primer. Del primer. Del primer hombre. Se llama por. Se despidió de besos de ayer. Pero se despidió. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos. Tenía que morir. Porque estamos conectados. Que estamos aquí. Con el. Pecado del primer hombre. Entonces. Necesito. Una persona. Se despidió. Yo le voy a contar. Esto. Esto. Esto que he dicho. Se cumple en todas partes. En todos los países. En todas las ciudades. Se cumple en todo el tiempo. Antes de hoy día. Y mañana. Y. Y también. Como dijimos al principio. Está. Es para un hombre. Y para las mujeres. Yo le voy a contar en cortito. Un caso. Que yo leí. En el libro. Mahané. 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 Yudá. Minjá yudá. Yo le voy a contar. Minjá yudá. Déjenme mirar. Lo tengo aquí mismo. Minjá yudá. A ver. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Dónde está? Minjá yudá. Aquí está. A ver. A ver. Minjá yudá. En Minjá yudá. Y después tiene. El segundo capítulo. Que está más adentro. Se llama. Arrujón mesapró. Son. Los espíritus hablan. Es cuenta. Porque este. Los espíritus cuentan. Para que vean. Un libro que cuando yo me lo compré. Se lo mostré a mi. A mí. No. Vendá. Dice. Y me dijo. Hoy me dijo pájar. Dijo. Eso da miedo. Y es verdad. Da miedo. Porque el señor cuenta. Y viene los espíritus. A este rabino. Porque el rabino. Tenía la opción. De. 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 De corregirlo. De arreglarle el problema. Porque. La gente. La gente. De pecado. No. No sé. Cómo se llama. No se van. No entran. Al guía. No se queda. Entonces se van. Que andan dando vueltas. Y se. Pasan por. Por animales. Por insectos. Por. Por. Por todo. Hay orden. No. No es el orden que yo acabo de decir. Pero. Hay un orden que se hace. Algunos que no entran a ninguna parte. Que se llama. Jafaqueles. Y hay otro peor todavía. Y le llenóme un lugar. El león es como una máquina lavadora. Lo limpia uno. Entonces había un señor que no podía entrar a ninguna parte. Y llegó donde este rabino. Y se le presentó. Y el rabino le dijo. Le contó el cuento. Que había cometido muchos pecados. Hay pecados muy capitales. Y que había muerto. Y que no hizo. No había tenido la opción de. De hacer texuva. Y dijo. Pero por qué. Pero por qué. Y tú decís. Pero no. ¿Por qué no dijiste? Me arrepiento. Que eso es muy importante. Uno siempre tiene que aprender. Pecó. Pecó. Inmediatamente hay que arrepentirse. Lo antes posible. Hay que arrepentirse. Lo antes posible. Lo antes de arrepentirse. Eso. Pero no esperarlo. Mañana me arrepiento. O peco y mañana. Mañana me arrepiento. Eso. Uy, uy, uy. Porque después va a salir. Y le pasó a este señor. Este señor que estaba ahí. Pecó su vida. Y tomó un bote. Se subió al mar. En ese tiempo. Ya me paseaba al mar la gente. Más que nosotros. Nosotros salimos con todo tipo de cosas. Con seguridad. Ya no. Y había un amapole. Se llama aquí en Israel. Y se subía como una. Como una cosa que se mueve el agua. Y se hace un hoyo para abajo. No sé cómo se llama eso. En español. Un remolino. Había un remolino ahí. Y el señor quedó en un remolino. Y se murió. Y le preguntó al rabino. Pero ¿por qué no te arrepentiste? Le dijo. En ese minuto. Porque fue tan rápido. Y tan fuerte. Lo que me pegó el mar. Que no tuve opción. Y ese señor. Por no tener esa opción. Te arrepentiste. Porque él sabía que había que arrepentirse. Él sabía el cuento. Pero no lo había hecho. Se quedó esperando para hacerlo. No lo hizo. Cuando apenas supe que había pecado. Y se dio cuenta. Entonces. Pero debemos siempre que arrepentirnos. Siempre está arrepentido. Hay que pedirle perdón a Hashem. Eso es lo que hizo Caen. Caen pedió perdón a Hashem. Por lo que había hecho. Y salió. 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 Salió bien. Digamos. Porque lo que hizo fue feo. Y salió bien. El. Todo leído. La leodot a Hashem. Es bueno. Aclararse las cosas con Hashem. Entonces. Eso es muy importante. Saber lo que no nos vaya a pasar. Lo que le pasó a este señor. Que nos cuente este libro. Que tengan buena semana. Shavua Tov. Mucho éxito. Y nos vemos la próxima semana. No se olviden de repartir el Tesshiur. No se puede ser Yehudí. Sin conocer la Mitzvot. Y estamos poquito. Ya me voy a adelantar a dos por semana. Pero por ahora. No me da el tiempo. Pero ya lo voy a arreglar. Y para que vamos a tener dos por semana. Voy a terminar con esto. En unos cinco años. Por lo menos. Todo lo mejor. Brajá. Beazlajá. Y. Linda semana.